Entonces acá en este espacio hemos hecho eso. Acá como pueden ver tiene esa opción que si le hago clic ahí es el efecto que yo les decía en el principio. Que si yo quería que estuviera todo el tiempo moviéndose o cuando se le pase el mouse encima que aparezca como un pulso o que se haga como una sombra. Bueno, hay distintos efectos que se pueden dar y se da con ese icono que se encuentra ahí superior a la pauta. Ahora, otra cosa es acá, bueno, yo ya lo desaparecí, pero por ejemplo acá podemos ponerle tema 3, acá podemos ponerle tema 4. Uno hace clic y escribe todo lo que quiera. Yo acá quiero escribir alguna descripción, lo hago y si no, yo lo marco y pongo suprimir y directamente me van a quedar sin ningún texto. ¿Sí? Acá yo puedo elegir también que en este caso, por ejemplo, en vez de etiqueta o ventana que sea un enlace. Entonces, por ejemplo, acá me busqué el diario Los Andes. Yo copio la dirección. Pego a donde dice puede ir aquí el enlace. Selecciono que sea en una nueva pestaña o puede ser que sea en la misma. Yo seleccioné que sea en una nueva y pongo guarda. Bien, vamos a previsualizar cómo va quedando hasta ahora. Bueno, no hemos cambiado el título, pero al hacer clic en esta parte uno cambia el título, cambia acá el tema, etc. Acá, ¿qué hemos hecho? Fuimos cambiando los temas. Acá es etiqueta. Yo puse el mouse, no he hecho clic y aparece lo que escribimos. Acá, como ven, por lo que yo había elegido, está desaparecido y solo aparece si acerco el mouse. Acá sí le tengo que hacer clic. Y ahí aparece lo que yo había escrito, había copiado y pegado de Word y aparece la imagen que habíamos insertado. Haciendo acá, la manito, recuerden, me dice en dónde más puedo tener interactividad. Acá tengo otro y en ese, como ven, le hice clic y me despliega a la página web que yo les había referenciado. O sea, la cantidad de cosas para hacer son ilimitadas. Es ponerse a probar y a realizar. Acá tenemos también que dice añade audio de fondo. Y cuando una vez que yo ya estoy contenta, ya terminé, puedo cambiar el fondo. Acá puedo cambiar los colores de fondo. Hay infinidad de cosas a hacer. No tiene límites. Es solo probar y detener. Tenemos también que podemos imágenes predeterminadas. Si nosotros quisiéramos poner una imagen en algún lado, tenemos otros recursos. Bueno, ustedes pueden cambiar todo acá, lo que quieran. Acá está la imagen que había elegido recién. Le podemos cambiar el tamaño. ¿Sí? Acá tienen un montón de cosas para editar. Infografía que nosotros estamos realizando. Le cambio el tamaño. Le hago clic y la llevo acá abajo. ¿Sí? Una vez que ya terminé de editar mi plantilla, voy acá donde dice colaborador. Acá yo puedo poner, como les decía recién, otro email, invito. Y en este caso, este puede ser colaborativo. Esto es lo que les decía de lo de la clase invertida. Puede ser acá porque realmente a los alumnos se aburren por allí si uno les da materiales para ver previamente. Pero uno los puede invitar a que lean todo el material para que la clase sea mucho más productiva. Y que realicen una infografía con el resumen de lo que han visto. Y nosotros podemos estar también con ellos viendo esa infografía que van elaborando. Bien. Acá ya lo vamos terminando. Acá, como les decía, si uno le hace clic, puede cambiar el título. Le damos Enter. Si quieren, en esta parte no le ponemos nada, lo borramos. Si quieren, lo hacemos interactivo o si no, no lo utilizamos. No es necesario usar en todas las partes que nos aparezca el interactivo, usarlo. ¿Sí? Una vez que lo hayamos terminado, le ponemos listo. Al poner listo, al estar en el gratuito, nos da esta opción nada más. Y, bueno, el título que le habíamos puesto recién, le ponemos con una descripción. Y le ponemos aquí, clic en listo. Y nos da estas formas de poder comunicarlo. Si es gratuito, no lo podemos descargar. Pero sí podemos visualizarlo y obtener el enlace. O también lo podemos compartir. Por ejemplo, acá ponemos visualizar. Nos va a dar directamente un enlace. Que este lo podemos copiar y pegar. Y podemos llevarlo donde queramos. Y está lo que hemos realizado. Aquí está la etiqueta, por ejemplo. Por acá va a aparecer el i. Ahí apareció. Si le hago clic, aparece la imagen y el texto que habíamos puesto. ¿Sí? Están todo lo que nosotros habíamos elaborado. Entonces, ahí podemos visualizarlo y obtener el enlace. Si no, acá si hacemos clic en compartir, directamente nos dice en enlace. Acá ponemos copiar y vamos a obtener el mismo enlace que veíamos recién. Si trabajamos con Moodle, buscamos acá donde dice insertar este HTML. En eFrame, acá le ponemos copiar. Esto lo podemos poner en una página, en una etiqueta, en Moodle. Y se va a insertar directamente el Genial. Lo podemos enviar por mail, colocando aquí el mail. También en las redes sociales. Directamente nos habilita para las redes, distintas redes sociales. Y si no, también acá han incorporado, ahora hace poco, el tema de poder incorporarlo directamente en el Google Classroom o Microsoft Teams. Entonces, tenemos todas estas maneras para poder, si bien no lo podemos descargar, sí lo podemos compartir en casi todas las maneras posibles. Bueno, aquí tenemos realizado una infografía. Tenemos también, esta es infografía horizontal. También ustedes pueden elaborar y probar lo que es, habíamos dicho, las infografías. Crear Genialis, busco donde dice infografía vertical. Acá también tienen un montón de modelos que pueden ustedes visualizarlos, probarlos. Bueno, se va cargando la página. Pero hay un montón de infografías que se pueden utilizar. Como ven, hay bolas más coloridas. Bueno, lo mismo que recién, si tienen la estrellita, es que no son gratuitas, pero si no la tienen, es que podemos utilizarla en este plan fee. Realmente son muchas las infografías accesibles sin tener que pagar. Bueno, acá lo está cargando. Vamos a esperar un poquito para verlas distintas. Ven, estas son gratuitas. Son infografías verticales y no horizontales que uno puede utilizar en sus clases. ¿Sí? Son muy llamativas y muy bonitas realmente. Para ver, para finalizar, vamos a ver, hay muchas clases de infografía. Cuando ya uno se tiene que hacer experto y seguir probando. Acá les voy a mostrar una que es del diario El Mundo. Que como ven, dice enfermedades transmitidas por vector. Dice pulsar cada vector para ver las enfermedades asociadas. Entonces me dice mosquito y ven que se me pone la mano. Tábano, garrapata, chincha, etc. Por ejemplo, le hago clic en mosquito. Y me muestra acá los distintos tipos de mosquito. Si le hago clic allí, me va a hablar del mosquito ALDES. ¿Qué genera? Siempre de este lado vamos a tener cómo se puede prevenir. ¿Qué genera? En este caso, fiebre amarilla, fiebre del valle, dengue. ¿Sí? Acá muestra en cada uno de los vectores, va a mostrar las zonas de riesgo. ¿Sí? Y también muestra si hay vacunas disponibles. Y qué síntomas afecta en las personas. Entonces, si cambiamos a otro mosquito, me muestras otro. La modo de prevención. Si hay vacunas, si no. Y acá podemos poner más info. Y me va a ir a otra página. Es infinidad de cosas las que se pueden hacer con estas infografías. ¡Gracias!